Santa Lucía tiene varios modelos de color y diseño de guardasillas. Las barras son de 2 metros y 40 centímetros, fáciles de aplicar y puede instalarlas usted mismo. Necesitará una sierra eléctrica, superadhesivo Santa Lucía, aplicador de pegamento, cinta doble cara Santa Lucía, aguja, cinta métrica, lápiz. Con el lápiz y la cinta métrica, haga marcas para determinar la altura a la que se instalarán los guardasillas. Servirán como referencia para la instalación. Coloque la sierra a 45 grados. Haz un corte en el lado de la guardasilla que estará en la esquina de la pared. Pegue las cintas de doble cara en la parte posterior, dejando un espacio de 40 centímetros entre ellas. Después de quitar la protección de la cinta, aplique el superadhesivo. Asegúrese de que la superficie esté limpia y seca. Luego, pega el guardasilla. Presiona el producto para asegurarlo firmemente. Repite el proceso con las barras restantes. Visite nuestro sitio web y consulte nuestro catálogo de giros. Aproveche su creatividad para componer el entorno de la manera que desee. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.